¿Qué es el aceite de oliva y olivar? Y ya sin más presura nos acompaña José Díaz Salazar, jefe de servicio de la Consejería de Agricultura y nos va a comentar también un poco lo que vamos a hablar aquí hoy. Yo hago simplemente una presentación al inicio de la jornada y voy a hacer un resumen muy rápido de lo que es el aceite de oliva y la importancia que tiene para nosotros. Los españoles que tenemos interiorizado el aceite de oliva, siempre lo hemos visto en nuestras casas, salimos al campo y enseguida vemos un olivo, pero en el mundo no es eso. En el mundo el aceite mineral, vamos a decir que es el pata negra de los aceites. Hay muchísimos aceites más baratos, de mucha más producción y en el que el aceite de oliva no debe competir, no debe entrar a ese juego. Nosotros somos, le ha dicho el pata negra, tenemos que ir a otras cosas. Yo creo que el futuro es bueno. España es líder mundial en producción de aceite de oliva, líder en exportaciones, se le está comiendo terreno a Italia, que era tradicionalmente el que nos lo compraba a granel y ellos lo envasaban. Hoy día casi le estamos ya ganando esa carrera a Italia. Así que darle la enhorabuena a Leo Pepillo por su decirme aniversario. Es quizá entre la primera y la segunda empresa monturadora de aceituna en Castilla-La Mancha. Y en solo 10 años conseguir esto es un hito importante. Así que les deseo éxito en los próximos años y éxito también a todos los que nos acompañan, olivicultores, que necesitan también una rentabilidad para su cultivo. Yo agradecer a la consejería que haya tenido la deferencia de mandar a uno de sus más destacados técnicos y que él haya querido venir. Segundo, poner en valor que estas son de esas cosas que solemos presumir los alcaldes sin haber hecho absolutamente nada. Y es poder ponernos el galón de contar en Valdepeñas con una familia como Leo Pepillo, que hoy celebra el décimo aniversario de la puesta en marcha del almazar y morturación. Pero a cuyo padre yo vi con el mío estar morturando y dándole la vuelta a una cebada, porque decía el padre de este que la cebada estaba húmeda y mi padre para cobrarle le tuvo que dar cuatro vueltas. Así es que esto viene de largo. Y sin lugar a dudas decía William Shakespeare que rara vez los hijos superan a la generación que preceden. Pero en este caso yo creo que son hijos de su padre, en el buen sentido de la palabra buena que le dio a Machado, y que han hecho que en Valdepeñas se ponga en lugar, como bien ha destacado el conferenciante, que sean la primera o la segunda empresa en morturación de aceite. Por otro lado, generar unas jornadas como la que aquí nos traen, pues es señal de que todos estamos hoy en el siglo XXI, que hemos aprendido que de aquella maldita frase que dijo Inamuno de que inventen ellos, y empezaron a inventar y así nos ha ido en el siglo XX, Hoy, si queremos conquistar para nuestros hijos y acrecentar la herencia que le damos de nuestros padres, necesitamos un conocimiento y una formación de cómo tratar lo que valor tiene para darle un valor añadido. Y en este caso supongo por la pequeña exposición que ha hecho el conferenciante a los medios, que va por esa línea en la que el agricultor sin lugar a dudas tiene que tomar conciencia, que está mimando un producto que no tiene competidores en los mercados, pero que para ponerlo en valor no lo puede deteriorar, y que posiblemente los usos y costumbres tradicionales no siempre por ser usos son buenos, y no siempre no necesitan o sí una mejoría, y esa nace del conocimiento y la ilustración. Así es que feliz de que en Valdepeñas tengamos una empresa como la de Olio Pepillos, feliz de que hoy nos acompañe una persona del sector que nos va a enseñar sin lugar cosas, y feliz de que hay un montón de valdepeñeros y valdepeñeras que hayan querido venir a aprender, que eso no siempre fue así. Y a vosotros que paséis un buen fin de semana, aunque creo que nos vamos a ver a lo largo un par de veces. Me gustaría preguntarle qué es el que se encuentra el sector actualmente, concretamente en Valdepeñas. Bueno, pues actualmente la campaña va a iniciar en próximas fechas, la semana que viene o dentro de dos semanas empezará la campaña, y bueno, debido a la sequía que hemos padecido estos últimos meses, pues la verdad es que viene una cosecha media, y bueno, en lo que es el sector, pues la verdad es que estamos pasando un ciclo muy bueno, donde hay una demanda del producto en los mercados nacionales e internacionales, y donde, bueno, pues prácticamente el producto, la verdad es que podemos decir que está prácticamente vendido. Y bueno, dentro de un sector, pues gocemos de un éxito, de un crecimiento como el que está teniendo el aceite de oligar, pues la verdad es que es muy bueno. Creo que es un dato que podemos ratificar, el 10% de toda la aceituna de Castilla y de la Mancha es un moltura aquí, entre vosotros y la cooperativa, que no está mal. Bueno. Gracias. Y a todos los asistentes, por supuesto. Esta empresa, Valdepeñera, o los Pepillo Social Limitada, ha organizado estas jornadas técnicas que cuentan con el patrocinio de Global Caja, y que coinciden en el mar con el décimo aniversario de la fundación de la empresa. Tenemos oportunidad, a lo largo de la mañana, de escuchar a los presentadores del programa El Campo, de Castilla y la Mancha Televisión, Ángel Sánchez y Jorge Jaramillo, dos grandes profesionales. Habrá una serie de ponencias que iremos presentando conforme se vayan produciendo, y también habrá una carta comentada y un monólogo a cargo del cómico Agustín Durán. El turno de palabras en esta jornada para inaugurarlas, pues es el siguiente. Va a dirigirse a todos ustedes, el gerente de la empresa, Abuelo Pepillo, don José López Donado, a favor, le dito su presencia aquí en este artículo. Así que, por tanto, cuando quieras, aplausos le damos. Buenos días, muchas gracias a las autoridades, a los ponentes y a clientes y proveedores por venir el día de hoy a celebrar el décimo aniversario de la empresa. Yo os voy a poner una exposición de... ¿Si funciona esto? Sí, ahora sí. Todas las exposiciones... Bueno, pues me gusta empezar con una de las frases... ¿Se oye más? Sí, coge el micro. Espera, un poco coge el micro mejor. Si me estás moviendo. ¿Ahora me escucháis un poquito mejor? Bueno, pues el aceite de oliva en la última década, la verdad es que ha tenido un crecimiento tanto de producción como de comercialización y conocimiento muy grande, tanto a nivel nacional como mundial. Y bueno, pues ha dado un lugar que se ha dado históricamente uno de los productos estrellas dentro de la vida mediterránea. Incluso la alta gastronomía, bueno, pues se ha metido mucho a la hora del aceite de oliva en la última década y eso ha dado lugar a que incluso chefs muy famosos, como Alberto Chicote, bueno, pues, entre otros, pues nos pongan frases tan bonitas que es extrapolable a prácticamente la totalidad de los presentes aquí, como es que no me corre sangre sino aceite de oliva por las leyes. Es una frase muy bonita que por ejemplo siempre empezan las presentaciones. Décimo aniversario de Pepillo, bueno, pues también lo quiero comparar con empresas que también celebran su décimo aniversario como en la de la de Social Twitter, el canal de la Sexta o incluso el megaconocido móvil iPhone, pues la verdad que no lo puedes ver como que ya mucho tiempo, poco tiempo, pero también lleva una década con nosotros. Bueno, ya que estamos aquí, os voy a, vamos a hablar de nuestra empresa, sobre el Pepillo, tanto del origen como los productos y las elaboraciones que hacemos tanto desde el inicio hasta el final. La empresa inició su andadura, me voy a bajar aquí abajo porque voy a estar más cómodo y voy a leer lo mejor. La empresa inició su andadura en 2005 cogiendo la red de la empresa que la fundó, que fue Cedales Pepillo y bueno, empezó ahora lo que es la elaboración de aceite de oliva. En la actualidad contamos con dos centros de producción, el de Badepeñas y recientemente en el Inventura, para dar respuesta a más de 3.500 proveedores y agricultores de Castilla-La Mancha. En el centro de producción de Badepeñas contamos con 5 líneas de elaboración de aceite para dar respuesta a más de un millón de kilos y litros de aceituna y 3 líneas de limpieza para limpiar la aceituna y acondicionarla. Tenemos una bodega de acción oxigable de 3 millones de kilos y 2 líneas de amasado para formato de 521 y cristal. Y tenemos una alianza en una bodega para poder almacenar 8 millones de litros de aceite de oliva. En el otro centro que tenemos en Inventura este año va a tener una capacidad de molduración de 300.000 kilos de aceituna diarios y un agregado de 800.000. Ahí podéis ver que donde procede la aceituna son parte de 40 centros de compra en Castilla-La Mancha repartidos entre Toledo, Ciudad Real y Aracete. Y sobre todo los dos centros fundamentales que son Badepeñas y Inventura. Dentro de la línea de negocio de la empresa tenemos lo que es el aceite de oliva virgen de Estrada Caralel donde lo comercializamos las principales envasadoras españolas e italianas como son Carbonel, La Masía, Carapel en Italia que lo destino a Estados Unidos, La Española y Soberna que es el proveedor de mercadores por la marca Zendado. Luego tenemos lo que es el aceite de oliva virgen de Estrada Caralel donde los principales siguientes proveedores son todos ustedes los que están aquí y también tenemos distribución en diferentes centros comerciales como Escarrefour, Eroski, Eletker y Sincry. También elaboramos para rivalidades como Espicual, Coronicabra, Albertina, Chiquitita y el ecológico que en los últimos 5 o 6 años están viendo una demanda y un crecimiento bastante grande. Hay un dato muy significativo que a mí me gusta mucho exponerlo, muchas veces lo compartió con nuestro alcalde, con el profesor Martín para ver la potencia o ver más que eso la importancia que tiene el aceite de oliva aquí en Valdepeñas donde estamos. Ahora mismo en Castilla-La Mancha de cada 100 litros de aceite de oliva que se elaboran 10 se elaboran aquí en Valdepeñas y de cada 100 litros que se elaboran en España uno se elabora aquí en Valdepeñas. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo corporativo donde se explica todo más o menos lo que os he explicado ahora desde la recepción de acintura hasta la venta de aceite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!